Para ti mi hermosa, Joana Los famosos String Boys Barrios de Teixecha Cláudate Como dice Desde el día que te fuiste Tengo el alma más triste Bandos boys siempre serán sus padres Barrio 23 de Guildonia Para Disperloco su gana en Disper Para Disperloco sigue el panchudo Siempre más nochernos En Disper Fantoche Una flor, una rosa, quiero un saludo para mi niña hermosa Tímida Y te amo El pastel Dejártelo Fantoche No me dice Sabroso El chino La Comunicidad La Comunicidad Vivir sin escuco Para Bonizo, vecinito Amor, amor Te diga adiós Y solo adiós Travieso San Antonio Grifo Pulga Profeta Crisín El yogui Deshace aquí que un negro sin mentir Y no morro Contribuir Patochazo Fantoche Partir sintiendo tanto amor Desde aquí en Cisera pasaremos a Guatefez pueblo llegamos Tal vez Con Patoche lo reportamos El Jaimito récord Elisita Vázquez Toche Patachazo Fantoche Esa Gaví Azteca Y su pezzi Dejarte lo largo No sé Sabroso No tengo valor Vienen a escupirlo del sur en el escenario No sé Vivir si no es contigo Una vez impotando para servir Y así te mando para vivir Y a Nel Y te amo Te amo Fantoche Los éxitos siguen Para mi Anita Producción es Lájera De pandemia Y su amor Aracel Y los cristianos No Fantoche 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 Bienvenido a Sábado Martino Marcial y Jorge Producción es Tu dulce salubrando Y la organización Dando un paso adelante Canal de 26 Que hemos llegado Para esquive patas Más baila greñas Bruce Lee En van a escanto De Salaca Y que la baile La famosa rueda Morales En Copa del sabor El villano Miss Pedro Pérez Laco El buen signo Laco Patochazo Para ti Hermosa Joana De parte de un Ñeguito Badebe En Vamos La famosa Vamos Desde el día Que te fuiste Ana Roxana Más que trinco Hoy porque te amo Con todo el corazón De parte de este enamorado El tos que Amor chumile 18 raza loca Salir Corazón Y atrás Se mira Y te amo Amor Que era amor Los famosos Sexting boys Cosmark El güero Mucho Crucitos Bucky El payaso Loco Grechi Govis Grechi Boy Dejarte el olvido De Guerrero Navajor La mejor organización Villano de Sabor No tengo Hasbe Récord Publicidades Villano Lieguito TV FAN 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 Vivir si no es contigo Entrar vale por una razón Dedicarle esta canción a la niña Seis niñas Diseños Spidey Y te amo FAN 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 Millos malos, canales 26, vamos un corte, vámonos al escenario.